¿Qué tal amigos del canal? Sean bienvenidos una vez más a un vídeo en numismática para todos. Soy su amigo Yayo2Diamantes y vamos a hablar de estas monedas que por ahí una llega a alcanzar un valor bastante bueno y como vieron en la miniatura por ahí, si la tienen, pues por aquí andamos pagando una lanita. Así es que los invito a que se queden a ver este vídeo, que se suscriban al canal y que activen esa campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo vídeo, YouTube les avise. Así es amigos, un nuevo vídeo el día de hoy, viernes 11 de febrero del 2022. Vamos a hablar de estas monedas, monedas que son de diferentes materiales, diferentes años y que por ahí si tienen una en específico, les andamos dando una buena lanita. Así es que, bueno, primero vamos a hablar de la de la izquierda, que es esta. Esta que están viendo en pantalla, por ahí una disculpa porque se movió esta, este el tripié. Vamos a hacerlo más para acá. Ahí estamos. Esta es una moneda de 50 pesos, en el Coins and Prices tiene la clave KM495. Su peso es de 8.60 gramos, o gramos, perdón, ojo ahí, porque es importante la información en ambas monedas. Parecen lo mismo, pero no. Bueno, su diámetro es de 23.5 milímetros, el material es cuproníquel. Esta que están viendo, pues obviamente ya está bastante maltratada, bastante circulada. Creo que esto es chicle. A ver, sí, es como chicle. Ahí está, vean. 50 pesos Juárez. Años de acuñación, 1984, 1985, 1986, 1987 y 1988. Por ahí se me ve el chile piquín de unos cacahuatitos que me andaba refinando. Por cierto, vamos a tener un nuevo canal de comida. Así es que, bueno, si les gusta y son de buen tiente como su servidor, si les gusta mucho la comida. Bueno, por ahí, estén atentos porque, pues sí, vamos a tener un nuevo canal. Entonces, en el 84 se acuñan 94 millones 216 mil piezas. En el 85, 296 millones. En el 86, 50 millones. En el 87, 210 millones. Y en el 88, 80 millones 200 mil piezas de esta. Y ahora, vamos a hablar de la otra. Aquí está, para que vean que no hay trucos. Son completamente diferentes los materiales, ¿ok? Déjenme sacudo el chile piquín. Ahí está, vean. Esta tiene la clave KM495A. Ojo, para los que están viendo este video y desconocen de dónde viene esa clave. Es porque hay un catálogo de monedas que se llama Coins and Prices. En donde, pues, ya vienen las monedas ahora sí que catalogadas. Y con diferentes precios, con diferentes datos. Muy bien, entonces, en nuestro... Ay, es que no me acomodo porque lo mismo de que está chiquita. Ahí está. En el Coins and Prices nos dice que su peso es de 7.10 gramos. Su diámetro es de 23.5 milímetros, igual que la otra. Material acero inoxidable. Años de acuñación. 1988, 1989, 1990, 1992. Aquí viene lo importante. Bueno, antes de irnos a esa parte, les comento que, si pusieron atención, en el 88 también hay de cupro níquel. Quiere decir que de cupro níquel y de acero inoxidable del 88, como lo están viendo aquí en pantalla. Tenemos dos monedas. Ahí está. En el 88, de acero inoxidable, se acuñan 353.300.000 piezas. En el 89, 20.000 piezas. En el 90, 180 millones. Y en el 92, 84.520.000 piezas. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Que, como se dieron cuenta, en el 89 solamente se acuñan 20.000 piezas, siendo el año más escaso. Ahora, hasta el momento de ese año no se ha encontrado ninguna. Es por eso que estamos buscando la moneda. Es por eso que les pagamos los 10.000 pesos. Moneda de 1989, 50 pesos, acero inoxidable de Juárez, como la que están viendo en pantalla. Repito, 89, 1989. Espérenme, porque ya me cansé. Sí cansa, sí cansa, créanme. Ahí está. Ahí estamos. 89, repito. Este es del 88. Pero las que buscamos son del 89.1989. 50 pesos. Donde se acuñan 20.000 piezas. Y hasta el momento no se ha encontrado ninguna. Bueno, si tú tienes una del 89. Pues te invito a que te pongas en contacto con nosotros a numismaticaparatodosmexico.com Nos mandes foto. Y bueno, si es la correcta, pues tengas tus 10.000 pesos. Muy bien, por mi parte ha sido todo. Antes de finalizar, les recuerdo que, bueno, más bien les comento que ya envié todos los catálogos digitales de las monedas de México. Entonces, si les interesa tener el catálogo, por ahí hay un video de qué es lo que tienen que hacer para obtenerlo. Es completamente gratis, es digital. Muy bien. Ahora sí, por mi parte ha sido todo. Yo soy su amigo Yayo Dos Diamantes. Esto fue Numismática para Todos. Nos vemos la próxima y, repito, si por ahí les gusta la comida, muy atentos que se viene un buen canal. Nos vemos la próxima. Hasta luego.